Los reyes magos llegaron a la aldea navideña y se han quedado a recibir las cartas con las peticiones de cientos de niños que acuden diariamente a divertirse en ese pabellón montado en la puerta 2 del Estadio Azteca, el cual seguirá abierto diariamente hasta el 6 de enero. Además de tomarse la foto con Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes diariamente llevan su famosa rosca, los infantes tienen un amplio abanico de divertimento que los hace olvidar los celulares y tabletas para convivir entre ellos y con sus padres. De las muchas actividades sobresalen las de destreza, donde la imaginación y habilidad física se ponen de manifiesto con divertidas rutinas en las que los infantes no paran de cantar, brincar, Correr y reír. Además están los talleres, donde los niños aprenden a elaborar dulces y a rellenar muñecos de peluche, que serán obsequiados a niños de escasos recursos el Día de Reyes. Para aquellos que son felices jugando con la tierra, existe el huerto, donde debidamente protegidos aprenden el proceso que da vida a las plantas, desde la semilla y su germinación, hasta plantarla y mantenerla viva. Incluso hay una galería de juguetes para niños de todas las edades, donde también podrán escoger el que pedirán a los reyes magos, e incluso escribir su carta en la oficina de estos famosos personajes venidos de Oriente. Y todos los asistentes podrán disfrutar de una rica rebanada de rosca de reyes durante el recorrido por la inigualable e inolvidable aldea navideña que cerrará sus puertas el 6 de enero.